Bueno, pilotos, entienden sus motores. Y nos vamos a la tribuna, a disfrutar de la Máscar con unas series. El campeonato de Latinoamérica más importante de automovilismo. Y además amigos, en este Goodyear Racing 240. Julio, Julio en torre de control. Bueno, gracias Lupillo. Y para que vean el automovilismo también une deporte. Y ahora Jorge Villalpano, portero de Jaguares. Y el grito de Gran Martial. Tuvimos la oportunidad de escuchar esas magníficas voces del futuro chiapaneco. De los niños que ganaron el concurso Chiapas a ganar. Y ya estamos a muy poco tiempo de iniciar la Goodyear 240 kilómetros. Fecha número 13 de Máscar Corona Series 2010. Y nos estamos acercando al final del campeonato que arrancó allá en el superóvalo de Aguas Calientes. Precisamente donde finalizará el 21 de noviembre la temporada. Y esperamos regresar también el año que viene, 2011. A este bellísimo estado de Chiapas, la verdad. La calidez de su gente, las bellezas naturales. Hace que cada vez la gente venga más a visitar tierras chiapanecas. Lupillo, lo que se puede admirar acá. Muy pocos países lo tienen. Y ya estamos listos para iniciar esta fecha número 13 de Máscar Corona Series. Allí vemos salir, ya comenzar a ingresar a la pista a los 33 autos. Que mencionaremos desde la posición número 33. Lugar 33 para el auto 33 de Israel Jaitovic. En la 32, el 48 de Rogelio López. 31, 04 de Julián Islas. 30, 05 de Ebran Calderón. 29, 60 de Juan Carlos Guerrero. 28, el 23 de Enrique Contreras III. 27, el 37 de Alan Williams. 26, en el mismo número. 26, Alejandro Capín. Posición 25 para el 0, 7 de Ricardo Pérez de Lara. Lugar 24, el 27 de Rubén García Novoa. Lugar 23, el 16 de Luis Felipe Montaño. Posición 22 para el 10 de Oscar Peralta. 21, el 13 de León Van Frankin. En el cajón 20, el 4 de Chihuahua Rafa Ballina. 19, el 12 de Rubén Pardo. 18, el 30 de Víctor Barrales. Lugar 17 para el 1 de Antonio Pérez. Posición 16, el 19 de Freddy Tame. Lugar 15 para el 11 de Hugo Oliveras. Posición 14, el 0, 3 de Patrick Getter. Del lugar 13, el 31, Jorge Getter. Posición 12 para el 49 de Jorge Arteaga. En el 11, el 5 de Rubén Robelo. Posición 10, el 7 de Carlos Peralta. En el lugar 9 para el 3 de Daniel Suárez. Posición 8, el 36, Pepe Montaño. Lugar 7, el 22 de Irwin Mense. Posición 6, el 14 de Carlos Contreras. En el quinto lugar, el 15 de Chava Durán. Cuarto lugar para el 20 de Homero Richard. Tercero, el 18 de Rafa Martínez. Segundo, el 2 de Germán Quiroga. Y en el primero que ayer obtuvo su primer pole position, la pole position Motorkraft. El 0, 8 que allí pasa por el puesto 1 de José Luis Ramírez. Allí vemos el Payscar, ya con todavía, con la torreta encendida. Y mientras el Payscar continúe con la torreta encendida, todo indicará que la competencia aún no se realiza. Allí vemos también a la directora de Relaciones Públicas y Mercadotecnia de Gutiérrez. Y ahora quedará el banderazo inicial de esta carrera. Gutiérrez, 240 kilómetros. Le está indicando ya el oficial de puesto 1, una vuelta más. Una vuelta más e iniciará la competencia, Lupillo. Así es, Julio. Estamos con que ya el Payscar va a apagar la torreta. Acuérdense, amigos, que cuando el puesto del oficial, el número 1, el puesto 1, pida que apague la torreta el Payscar, es el indicativo que un giro más para iniciar la competencia. ¿Serán 200 vueltas o dos horas de duración lo que ocurra primero, Lupillo? Bueno, pues vamos a ver aquí los comentarios. Iván, ¿tú crees que sea por vueltas o que acabe por tiempo? Me parece que será por vueltas, mi querido Lupillo. Lo más viable de esta situación es que sea por tiempo. A ver, Julio, pues la moneda es en el aire. ¿Será por vueltas o por tiempo el término de la carrera? Yo creo que será por tiempo, Lupillo. Se espera en la carrera muy disfrutada. Y ello, para mí, nos iremos al reloj. Pues no me voy a ver muy audaz. Yo me espero que el comentario no lo exteriorizo porque mentiramente va a estar complicada la competencia. Y ahí están los oficiales deseándole suerte a los pilotos. Ahí están los oficiales, los bomberos, los técnicos. Y además el puesto número 1 está pidiendo con las banderas enrolladas que es doble fila. Doble fila, el Pescar apagó la torreta, va a salir el Pescar y vamos a iniciar la competencia. ¿De qué manera va a arrancar la carrera? Paulina García de Gudiar será la encargada de dar la bandera verde, Lupillo. Ahí está Paulina García de Gudiar, encargada de sacar la bandera verde. ¿En qué momento aparecerá la bandera verde? Color verde, color verde, color verde, color verde, color verde. Y José Luis Ramírez con el auto. 0-8 se va a primer lugar. De hecho tenía esta posición. Doble bandera amarilla. Algo pasó, amigos. Y este arranque se va a repetir nuevamente. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Hay que recordar, Lupillo, que si los carros no vienen formados exactamente como lo marca el reglamento se mueve a dar la bandera verde. Efectivamente fue un poco tardía el arranque y eso fue una de las razones. Pero viene la emoción, el público de pie para disfrutar de este arranque nuevamente. Hay muchos ojos ahí en la torre de control, muchos oficiales. Ahí está a lo largo y a lo ancho de la pista para detectar cualquier problema que pueda pasar. Ya vienen acelerando nuevamente. José Luis Ramírez, el más rápido de ayer, 25.512, paró el cronómetro. Va a aparecer la bandera verde en un momento dado para iniciar la competencia. Germán Quiroga, el actual campeón, el actual líder, va a quererse acá en Chiapas. Coronar verde, 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 verde. Rafa Martínez se mantiene en el próximo. Ya que sí va a estar en el centro de julio del 18 de Monterrey y no regresa nuevamente a la tercera posición. Así es, y Germán Quiroga ha pegado el auto 08 de José Luis Ramírez. La carrera es muy joven aún, pero ya los pilotos buscando la primera posición. Cuando vemos que Rafa Martínez ya se le extraña el auto 18. Rafael Martínez en el tercer lugar y el piloto de Sabor Vino no quiere quedarse con ese procedimiento.